La dictadura de Daniel Ortega desterró a Estados Unidos a la doctora Anely Pérez Molina, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense y de la Alianza Cívica, quien fue capturada en su casa por la policía el pasado jueves en la noche. La doctora Pérez fue trasladada el viernes del Distrito 3 de la Policía a la cárcel de El Chipote y fue acusada por la Fiscalía en un juzgado penal, sin especificar el presunto delito por el que era investigada. Este sábado al mediodía, la doctora Pérez, su esposo y sus dos hijos fueron desterrados a Estados Unidos, donde ingresó a través del aeropuerto de Miami, sin que el estado haya aún emitido alguna información al respecto. La doctora Pérez es hija del guerrillero sandinista Cristian Pérez, asesinado por la Guardia Somocista en 1979. Su madre es Anely Molina, viuda de Pérez, y su padrastro, el excanciller del régimen sandinista Samuel Santos. Daniel Ortega desató una ola de confiscaciones inconstitucionales ejecutada por la policía contra excarcelados políticos y ciudadanos que han sido despojados de forma ilegal de su nacionalidad. El excarcelado político Freddy Navas, del Movimiento Campesino, denunció la confiscación de la casa de su esposa en Managua, mientras que Cristian Fajardo, del Movimiento Cívico de Masaya, denunció la confiscación de su casa y un hotel. En León, el periodista Aníbal Toruño denunció la confiscación de una vivienda propiedad de sus hijos. En la Libertad Chontales, el régimen canceló una concesión minera y estatizó el Plan de Los Ángeles, una empresa privada que generaba 130 empleos directos y compraba productos a mil mineros artesanales. En Managua, la Procuraduría ejecutó la confiscación del Parque de Ferias Expica, que pertenecía a la Asociación de Ganaderos, y se lo adjudicó a la Alcaldía de Managua. El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó al régimen de Daniel Ortega durante la cumbre de mandatarios iberoamericanos que se celebra en República Dominicana. No es aceptable de parte nuestra callar ante la dictadura familiar de Ortega y Murillo en Nicaragua, que acaba de privar de su nacionalidad a 94 opositores y deportar a más de 200 presos políticos, dijo el presidente chileno. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas debatirá el próximo 4 de abril un proyecto de resolución que propone renovar por un periodo de dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, para seguir investigando a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. En este documento también se hace un llamado urgente a las autoridades del régimen a que cesen de inmediato los arrestos arbitrarios, liberen a todos los presos políticos y establezcan mecanismos para combatir la impunidad. En la víspera de la Semana Santa, el régimen prohibió en Rivas la procesión de Jesús del rescate, mientras que la peregrinación de las carretas de promesantes a Popoyoapa ahora está controlada por las alcaldías andinistas, que promueven un acto de proselitismo político. La Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos colocó a Nicaragua como una de las piezas de Rusia en el hemisferio occidental, según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que calificó al gobierno de Vladimir Putin como una de las amenazas mundiales para la seguridad nacional de ese país. Estados Unidos ya había advertido sobre los crecientes vínculos de Nicaragua con Rusia, evidenciados en el respaldo del régimen a la invasión de Rusia a Ucrania, y también en mecanismos legales adoptados por Nicaragua bajo asesoría de los rusos para perseguir a la sociedad civil. Los excarcelados políticos y exaspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga demandaron mayor presión diplomática en contra de la dictadura de Daniel Ortega, en una audiencia con dos subcomités de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Chamorro y Maradiaga fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero, junto a otros 220 presos políticos nicaragüenses. Además, les fue retirada la nacionalidad de manera ilegal. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmó que el gobierno de España ha recibido la solicitud de nacionalidad de 81 de los nicaragüenses despojados de su ciudadanía por el régimen de Daniel Ortega. Álvarez firmó el documento que permitirá a los despojados de su nacionalidad obtener la nacionalidad española por carta de naturaleza, la vía más rápida para lograrlo. El ministro insistió en que la oferta del gobierno español se dirige a todos los nicaragüenses que estén o puedan estar en esa situación. Además, aclaró que los que se decidan por la ciudadanía española no necesitan residir en España. El Consejo Nacional de Universidades creó la Estatal Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, que agrupará a los estudiantes de las eliminadas Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua. Esta es la cuarta universidad estatal creada para reemplazar a las casas de estudios superiores que fueron confiscadas de forma ilegal.